No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. A partir de ahora no podrás cruzar esta puerta ni siquiera como cliente. Largo. Creo que el coronel no está viendo. ¿Y sabe cuándo atacará el ejército griego, señor? El plan del general Filippo contempla atacar en 20 días. ¿De qué está hablando con él? Secuestraremos al hijo del Tajá, Yacup. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!